Hola, bueno acá tenemos un vídeo porque estoy grabando como vídeos con amigas, porque me voy a mudar y por más que vaya a volver y demás, como que estoy grabando una supuesta despedida como si no volviese nunca, hoy va a ser un vídeo de Tarot, porque tengo una amiga tarotista, que nos va a explicar un poquitito, ya la conocen igual, es Lucía. Yo nunca entendí mucho del tema este, pero me ha tirado las cartas un par de veces, pero bueno, vamos a grabar un vídeo de esto porque es algo que la representa, es mi amiga hippie loca, es mi amiga bruja hippie loca, dije bueno, es algo que puede ir para el vídeo. Yo tiro el tarot hace unos 3 años, siempre lo tiro con los arcanos mayores porque tirar con todas las cartas el quilombo, o sea, son esta cantidad de cartas, y muchas veces la gente no entiende todo el mambo y es como que los mareas más. Y con los arcanos mayores es más fácil, además tienen dibujos que son más exactos y a la gente los dibujos les ayuda a entender la tirada. Hay varios tipos de tiradas, las que yo hago son las básicas, las de amor, dinero, trabajo y bueno, salud. Todo el mundo me pregunta si les meten los cuernos o no, pero bueno, yo no tengo pareja así que esa pregunta no la vas a tener. Creo que es la única que me pregunta por su futuro académico y su futuro trabajo, el resto me pregunta por amor y cada tanto me preguntan por trabajo. Las cartas son antiguas, yo trato de decir las cosas un poco más modernas porque si no la gente no entiende. Y bueno, el proceso no es muy largo, yo las mezclo, cuando recién saco las cartas del manto y la persona que me va a hacer la pregunta tiene que mezclar las cartas. Mientras piensa en la pregunta, yo no los obligo a decirme cuál es la pregunta, me tienen que decir de qué es, así yo las acomodo. Hola, ella es Juario, ella no sabe tirar las cartas, no invocamos espíritus ni nada por el estilo, a mucha gente le da miedo eso, pero acá no traemos a ninguna abuela muerta ni nada. ¿Cómo entrar a mi abuelo? No, entonces no es mío. Cuando hacemos cosas peligrosas, a la gente no le tiene que tener miedo. Yo al principio le tenía miedo todo esto y es como que cuando ella me empezó a contar que empezaba con todo esto, ¿cuándo fue? Allá, como el 2021. Empezaba a mí me parecía que prendías el fósforo y los juntabas y se iba para arriba, esas cosas y de repente ella empezó con todo eso y yo estaba tipo, me da miedo porque no había información. no, además hay muchos tratistas que caen en la gente por TikTok que dicen, bueno, transferime y te hago la pregunta, eso no existe para arrancar, tipo, nunca te van a poner una tirada si la persona no está en contacto con las cartas o sea, te están cagando claro, todas esas cosas que te aparecen en TikTok, no son como tiradas generales claro, es como que dicen cosas muy, nada específico entonces es muy fácil que vos te sientas identificado porque a ver, todo el mundo que se yo nos gustó a alguien y nos cagó o nos gustó a alguien y nos dio bola, entonces capaz que hubo un TikTok que dice, te vas a reencontrar con esa persona, tiene manos grandes y por demás la persona tiene manos así, vos te sentí identificada, yo al principio me sentí identificada porque yo desde siempre como que siempre tenía una personita ahí con la que me hablaba por ahí, y ahora que no tengo a nadie literalmente nadie, o sea, no tengo novio ni alguien con quien me hable, como que me parece eso estoy, digo, no hay nadie en mi vida claro, no, me dicen ese chico de pelo marrón que no sé qué te va a hablar esta noche a las 12 si convertís esto, y es tipo no, no hay nadie no, además, es algo del algoritmo qué sé yo, si vos le das like a todas las cosas de cornuda de que te metieron los cuernos claramente el video es de la traductista que te va a parecer va a ser una traductista diciendo que el que te metió los cuernos se arrepiente, te ama y te sueña todas las noches exacto, así que no caigan en esas pero también, viste que hay mucha gente que, ay, es el protagonista es protagonista, que dice que sabe como que te invita a su casa con las cartas y por ahí, es mentira si vos no sabes nada no, eso pasa y pasa mucho yo nunca le cobro a nadie, no me gusta cobrar porque hice una promesa de no cobrar bueno, a Juario a Juario sí le cobro porque bueno porque hace estas cosas hay mucha gente que solamente le interesa sacarte plata bueno Juario vos me sacás plata con el alimento con lo que comes no se hagan tiradas virtuales que no le paguen a ninguna traductista virtual no le manden ningún regalito ni 1.500 pesos porque no es real o sea, el cerebro es muy muy poderoso y te va a autoconvencer de lo que te está diciendo es real y muchas veces no y además en el momento que yo empecé no había información de nada estaba todo lo que era brujería no, por eso yo me asustaba tanto porque estaba, viste, todo eso de congelar a alguien de como atraer a alguien o mandarlo a la mierda yo tenía miedo ¿me entendés? porque era tipo además el famoso se puso de moda el amarre sí que había muy poca información del amarre y de a día de mucha gente no está informada me viene a pedir que haga amarre yo no hago amarre porque el amarre no es que vos a la otra persona hacés que se enamore hacés que se enamore de vos sino que lo que hace es que la otra persona entre en una psicosis en la que va a empezar a escuchar tu voz va a empezar a soñar con vos que si no está con vos se va a morir he entendido que es peligroso hacer como estas cosas con la energía de alguien ajeno sí porque te puede venir en contra nunca le cuento el resto de lo que le sale a una persona en las cartas tengo un grupo de amigas que somos muchas y bueno se va a sentirás adelante de las otras chicas pero porque bueno hay confianza yo no cuento después si alguien me pregunta sola y me hace una pregunta yo nunca cuento nada porque eso está mal a las cartas hay que guardar el secreto profesional como psicólogo claro y yo tampoco nunca me meto con vidas ajenas con esto si hago preguntas solas son preguntas mías soy una adolescente que a veces chusmea con sus amigas cosas del resto acá no saben antes de grabar este video si alguien le pica la oreja también puede entrar en una obsesión que lo que dicen las cartas es sí o sí eso y no también hay que hacer terapia claro es como que por ahí te tira algo que tampoco lo saben del 100% las cartas es como un aproximado yo aclaro siempre las cartas agarran energía del momento a ver cartas yo no te puedo hacer una predicción de tu vida dentro de 15 años exacta si tengo 18 no me puede decir que voy a estar haciendo los 50 me toca que la gente se muere y hay un montón de cosas que pasan en el medio igual que cuando me hacen preguntas de salud tipo hay que ir a un médico yo te puedo decir como ven tus cuerpos las cartas pero claro sí me han hecho muchas preguntas que es tipo bueno habría que ir al médico y sí porque viste que hay maneras de tipo de tirar cosas de tarot y esas cosas que necesitan información personal tuya no eso no nunca entonces te piden te están cagando me he tirado personas que no conozco de nada y yo jamás le pregunto sobre su relación o sobre la persona que se murió que me preguntan porque muchas veces hay gente que quiere saber sobre cómo está una persona eso lo puedo hacer pero yo no invoco a nadie claro eso no lo hago yo te puedo preguntar cómo está mi abuelo por ejemplo claro me podés preguntar cómo está muchas veces te pueden transmitir mensajes a través de las cartas eso lo vi de una mujer fue tremendo porque pero esta era una mujer sentía las almas que habían en la habitación que te acompañaban a vos por ejemplo o a mí y si ella se comunicaba con vos sentía vos le tenés la información igual de cómo se llama porque al haber tantas almas como que ella tiene que saber con quién está hablando y como que le transmitía lo que le estaba diciendo y eso era súper loco es muy peligroso sí yo no suelo hacerlo tampoco enjuntada que tomé o que sí o enjuntada que estoy extraída porque el mundo Wario soy yo hija querida es muy peligroso porque en el mundo de los entes nos los muestran todas las películas o sea es muy fácil para un ente hacerse pasar por tu familiar muerto y por eso yo no lo llamo no recomiendo jugar a la Ouija yo nunca lo hice nunca lo voy a hacer no a mí me da un miedo porque es muy difícil cerrar una sesión con la Ouija o sea tenés que tener mucho poder vos te chupa mucho poder ¿y el de la copa? el de la copa tampoco ¿y el de Charlie y Charles? es mentira es mentira no está ahí o sea porque ella de chiquita era en la escuela la jugábamos y venía el director a retarnos había que cerrar la puerta apagar la luz había las carillas no o sea hay rituales así pero son mucho más complejos en los que hay sacrificios de animales bueno sabemos que hay sectas que hacen sacrificios de niños por eso hay muchos niños desaparecidos que terminan en eso o sea es todo muy peligroso porque si a ver si la brujería sería tan simple como abrir canillas sería sea loco que algo tan complejo sea tan fácil claro que lo pueda hacer cualquiera claro muchas veces se necesita sangre pelo dientes uñas también el lugar inventarios o sea tenés que tener también un estómago bastante importante para hacer esas cosas pero bueno lo importante es que no hay mucha información la gente no tiene mucha información esto y los cagan muy fácil y el péndulo sabés que onda porque mi mamá está remetida en eso del péndulo y hacen cursos yo tengo el péndulo o sea el péndulo igual que las cartas son cosas muy antiguas tiene muchísima información y es toda muy distinta mi mamá está haciendo un curso con alguien que es como experto que incluso el novio de mi mamá ya tiene como un título y ahora él puede ser maestro y está dando cursos el novio de mi mamá de péndulo y es como este señor que les enseñó a ellos pudo encontrar una persona desaparecida con el péndulo al péndulo tiene algo muy difícil que al péndulo hay que educarlo si yo lo he intentado usar y es muy difícil porque tenés que tener los dos pies plantados en el piso porque no tenés que transmitir ningún movimiento claro no es muy difícil saber si lo que te está diciendo es verdad porque me explicaron que la energía que vos tenés también se le transfiere porque si vos estás diciendo me quiero o no me quiere y vos estás pensando no 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 es más probable que te dé no es que te dé sí es muy difícil ejemplo hay gente que tiene el manto si que tiene el sí el no o sea mi mamá lo tiene ese es con él que es más no más fácil es igual de difícil porque ya tenés que tener mucha concentración y tenés que ser muy tenés que tener una costa neutra porque vos no tenés que pensar lo que sí ni que no por eso normalmente lo tenés que hacer otra si yo lo tenía y lloran mucho de prestar el péndulo y bueno yo lo vi al péndulo se lo educa de que tu no es un círculo y tu sí es una línea que vas atrás para adelante lo tenés que educar decime que no tal cosa y como que antes también se dice algo yo ahora no me acuerdo tanto porque hice nada más una clase no medio miedo ellos que es para medir como la sanidad del alimento por ejemplo te ponen las dos atos que estamos comiendo tienen ahí que dicen el alimento que estoy señalando yo que sé en cuanto está y normalmente estas cosas dan casi tóxico y las cosas que salen ellos tienen una huerta y las cosas que salen de la huerta de ellos y normalmente da bien y el agua hacen también eso o sea de la canilla o la heladera por ejemplo cuando ponen cosas en la heladera cuando salen de la heladera tienen una re mala energía y entonces por eso normalmente si ponen algo en la heladera cuando lo sacan lo ponen arriba de un escape hay uno en la ventana otros que se ponen en enchufes uno que lo tengo abajo de la cama si sacas algo en la heladera y tienes re mala energía lo pones arriba del escape un rato para que se regularice la energía que poco me importa lo que como yo tengo hambre me hagan literal a mi no me importa mi mamá lo rehace porque re piensa en eso es como muy naturista mi mamá decretás vos el que? decretos ok, no entiendo hay algo que yo hago siempre para cuando tengo un examen o algo importante que es decretar que mi mamá me lo enseñó en chiquita cuando íbamos a la escuela o esas cosas que teníamos todos los semáforos en rojo y no se ponían en verde no se ponían en verde estábamos llegando tarde entonces mi mamá decía chicas decretemos y estábamos en el auto con mi mamá diciendo decreto en armonía con todo el universo de manera perfecta que los semáforos estén en verde hasta que llegue a la escuela gracias, gracias, gracias amén, amén, amén mira vos y vos sabés que funciona? si, es muy poderosa la mente con el universo fui a Buenos Aires hace poco estábamos en un Uber y yo estaba re cansada quería llegar tenía frío están todos los semáforos en rojo todos decreté que todos los semáforos estén en verde ni uno en rojo estábamos por frenar y se puso en verde si, el universo es muy poderoso es muy loco sí, es muy loco está buenísimo pero hay que hacerlo sabiendo si, el universo también hay que conocer el universo porque el universo no es una persona o sea, lo puedes creer como dios o sea, cada cual con su creencia y su dios su ser en el que creer lo importante es creer en algo o no creer qué sé yo claro, sí está bien pero el universo es muy el universo le agradece mucho que se le agradezca hay que tratarlo con respeto esto del decreto no hay que abusarlo lo uso para exámenes normalmente y para los semáforos intento usarlo cuando realmente siento que lo necesito pero intento no abusar casi nunca lo uso si al universo no le gusta que lo gusten porque no es una varita mágica ni son padrinos mágicos el universo tiene que ayudar a todo el mundo imagínense el universo nos abarca a todos de todos los países de todo el mundo y nada al universo siempre hay que agradecerle al universo nunca se le pide al universo no le podés decir dame un 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 no no podés pretender que haga algo que es imposible por ejemplo mi mamá yo siempre decreto cuando tengo exámenes mi mamá me dice pero estudia si obvio el universo no te va a dar todo el conocimiento que tenés que tener porque decretes lo mismo no sé si usás los números el mamá tiene los números los números los números hay uno que es para que el conocimiento se te quede en la mente que yo lo uso cuando tengo que estudiar que es repetir 7 veces el número 5 los códigos sagrados claro son todas cosas hay que ser muy agradecido como la vida en sí el universo siempre hay que agradecerle también no enojarse o sea capaz que vos estudiaste y le pediste al universo a probar y vos te pusiste nervioso y no aprobaste y vos vas y lo bajas a reputeadas al universo y le decís que es una mierda que es una basura bueno el universo agarra eso y olvídate que una vez en tu vida el universo literalmente te ayuda tiene que ver la energía cuando se lo pedís a mí me pasó que en el segundo parcial de química yo estaba decretando decreté como 6 veces pero claro yo después de decretar me decía no vas a poder sos una boluda no vas a aprobar que te va a ir re mal no estoy esto una mierda y todas así toda negatividad me entendés fui al examen me saqué un 4 y no aprobés no llega la nota porque hay que hay que creerse uno claro se tiene que creer uno primero sí o sea Delfi estudió y se puso nerviosa sí tampoco Delfi podía caer sin estudiar y decretar el universo porque no va a ser magia o sea lo mismo con cualquier cosa si crees en Dios tampoco le podés rezar a Dios para aprobar un examen en el cual no funciona no fuiste una puta clase no es magia claro no es magia hay todo tipo de magia de la magia no hay que abusar nunca porque uno se puede ver bastante loco sí y también o sea la magia funciona de la mano de nosotros los vivos y los vivos necesitamos otras cosas para vivir como médicos terapia y un montón de cosas y o sea no hay que abusar de nada si no crees está bien y si crees tampoco entrar en esa locura y yo siempre trato le doy el consejo a las personas de no hacer maldad tipo yo tampoco nunca acepto si me piden que haga un trabajo no me maté a nadie por ejemplo la única cosa que he hecho que he ayudado a hacer es cortar lazos eso lo he hecho pero eso no es una maldad por así decirlo no es un bien para uno mismo claro también es un proceso muy lindo sí yo nunca corté lazos con bueno sí he cortado lazos hace mucho tiempo se nota en otra persona cuando corta lazos o sea es todo un proceso en el que porque cortan lazos siempre digo lo mismo que hay que estar muy seguro porque un lazo es algo sagrado y yo no puedo ayudarte a hacer un ritual para unir un lazo porque no existe claro o sea un lazo no se une otra vez es un proceso también muy sanador para uno decir bueno voy a cortar lazos con esta persona después no es magia digo de que o sea no es que esa persona va a desaparecer y si está en la misma cuadra que vos va a ser invisible pero ayuda a cortar muchos sentimientos o sea al estar pendiente de esa persona y es cuando realmente estás seguro de que vos no querés volver a esa persona a verla en tu vida pero después maldades no estoy a favor de hacer y no porque si haces algo malo el universo te lo devuelve o sea el karma existe como la canción de Taylor la magia tiene mucho ¿no? ¿no tienes que ser tan bien? sí, sí yo conozco otra cosa que mi mamá me ha enseñado no sé el nombre de bien de lo que es pero es básicamente creérselo cuando lo decís que a mí me pasó que una vez iba caminando y que hubo una invasión de mosquitos en un momento yo iba caminando y los mosquitos se me pegaban en el cuerpo me quedaban ansiedad literalmente me estaba por morir era un asco la llamo a mi mamá y me dice Delphi hace esto no me acuerdo bien la frase como era pero era me hago invisible o soy invisible a los mosquitos en este momento o algo así era no me acuerdo bien es una manifestación claro y vos sabés que no se me acercó ningún mosquito sí, es una manifestación y se puede usar me contó a mi mamá para la gente si vos no querés que nadie te moleste y querés ir cambiando tranquila me hago invisible para la gente sí funciona si vos te lo creés el universo te ayuda y no es que no te van a ver me entiendes o sea no es que te vuelves invisible literalmente no pero capaz no te toman en cuenta claro ese es el tema y no funciona para eso la capa de Harry Potter claro no no es así o sea como dijimos no es magia o sea es el típico no sé si tu familia te lo dijo pero es una familia muy católica y yo le tuve mucho miedo a los perros y mi abuela me decía cuando ves un perro tenés que decir San Roque, San Roque que este perro no me toque que este perro no me mire ni me toque decía yo claro entonces era una manifestación era una manifestación cristiana con ese santo pero era una manifestación y el perro nunca me tocó claro pero hay perros viste que vos los mirás y decís este me va a morder me mira mal le molesta yo todo lo que pasa por ahí me voy a morder y voy y empiezo San Roque, San Roque viste perro no me mire ni me toque San Roque, San Roque hasta que pase el perro eso lo debo usar la mayoría seguramente desde que son chicos y sin saberlo ¿me entiendes? sí, lo usás o sea, está bueno es muy de la familia cristiana de San Roque, San Roque este perro todo tiene manifestación en la vida muchas cosas y no es brujería no, o sea no le faltas el respeto es como vos creértela creértela de que no va a pasar o de que va a pasar si vos tenés buenas energías lo más probable es que pase no es un 100% pero creer en Dios ayuda porque si vos crees que hay un Dios que te va a ayudar vos mismo te ayudas claro, sí o sea, es eso todo es eso esto también es eso la tirada se puede mostrar ¿sí? ok, genial ¿qué vas a preguntar? no sé me gustaría preguntar sobre mi vida futura artística o sea, sobre el teatro ¿ya sabés cómo es? ¿mecesas las cartas? sí ahora vamos a instalar el separado si fuese que entre soy la peor mezclando cartas si alguien quiere aprender a tirar el tarot es que hagan cursos o les enseñe a un familiar que sepa tirar porque el tarot viene con un librito así chiquito que si alguien tiene cartas del tarot realmente lo conocen que es un librito que tiene así chiquito se divide todo el nombre de todas las cartas y sus significados y yo les recomiendo que ese librito no lucen porque las cartas significan muchas cosas en muchas tiradas distintas o sea, siempre significa lo mismo pero eso te confunde es tipo es tipo cuando te dicen estudios de memoria sí o sea, aprender con ese librito es estudiar de memoria y vos tenés que conectarlo es más la práctica sí vamos a arrancar sí me ponía reina ardiente no sé por qué bueno, arrancamos con la entelatriz sí que está en la punta es una carta que habla del triunfo femenino cuando está derecha como está mirando para mí o sea, me habla de la fertilidad en este caso él que no me preguntó por embarazo me preguntó por por su futuro artístico entonces me muestra una fertilidad femenina dentro de eso claro me muestra el triunfo básicamente fertilidad en el dinero y eso me muestra la fertilidad el triunfo la suerte en el trabajo cuando habla de una mujer porque esta es la carta de las mujeres o de las personas que tienen energía femenina las cartas no conocen de género conocen de energía así que me muestra que vas a tener en ese sentido vas a tener un triunfo vas a tener una fertilidad después está la carta del ermitaño bueno, es esto el estar solo el que vas a pasar por una época en la que te vas a sentir muy sola que te vas a sentir muy alejada de esto que vas a sentir que realmente ya te alejaste de todo de esto de que ya no es para vos de que ya no tenés tiempo es muy fuerte tu otra ocupación está la carta de la fuerza que nos muestra una situación muy aferrada a un pensamiento que está muy agarrado a nosotros y la fortuna da vuelta cuando una carta se da vuelta nos muestra el contrario de su significado o sea que muestra que vas a sentir todo esto es un sentir y como lo vas a sentir lo vas a pasar no vas a tener fortuna por ahí que quizás vas a sentir que ya no es lo tuyo que perdiste la esencia que perdiste el gusto que ya no tenés tiempo así tengas 25 años te vas a sentir una vieja de 115 con todo respeto a la señora 115 pero después aparece el mago el mago nos muestra tiene varios significados va a tener todos los elementos para desaparecer de este pensamiento vas está la carta del mundo la carta del mundo es muy amplia en todas las tiradas al principio vas a sentir que vos tenés las ganas pero que el mundo no te da la oportunidad vas a pasar por esta la estrella la estrella nos muestra la luz en el camino pero vas a sentir que tampoco está esta luz en el camino porque está da vuelta y te vas a sentir que estás colgada estar colgado colgado muestra que en la situación cuando te sentís varado porque el colgado está colgado una pata no podía a ningún lado por lo más que quiera no llega a esa pata después de pasar por todo este sentimiento no te puedo decir exactamente en qué momento las cartas no hablan de números de años pero vas a poder desbloquear todos estos sentimientos porque no va a ser más que un sentimiento porque no va a ser real la carta del emperador es una carta que realmente la opaca mucho a la carta de la emperatriz porque el emperador siempre va a querer estar por encima de la emperatriz no va a estar el freno no te va a opacar va a haber un reparto justo vas a sentir que por fin te son justicia de que todo lo que escuchaste yo estudié yo trabajé yo hice algo para tener un laburo y yo no puedo hacer lo que a mí me gusta vas a sentir que esto no va a estar más que va a haber una justicia la carta de acá yo nunca la leo en el sentido sino que tiene un solo sentido la de abajo es que vas a hacer lo que vos puedas lo que vos quieras porque el loco hace lo que quiere el loco va donde quiere cuando quiere porque quiere sin que nadie le diga nada así que vas a poder desbloquear todo esto claro como que va a ser difícil pero ahora lo que vas a poder adentrarte en esto vas a sentir que al fin se hizo justicia que vos pudiste que después de un largo lucharla vas a poder realmente hacer lo que vos quieras con ese gusto por el teatro estudiar algo que tenga que ver para el teatro ok bueno va a ser difícil chicos pero en un futuro otra vela burrete no pasa nada si lo gato todas las cartas ¿eh? esas de la tirada ¿qué carta te gusta mi amor? ¿la justicia? sos una gata justa ok hay cabezas y es tipo con las cartas se hacen tiradas nada más muchas veces con las cartas se puede jugar ojo no hay que faltarle el respeto pero cuando tenés yo siempre recomiendo empezar tirando las cuatro cosas que dije amor bajo dinero salud pero muchas veces lo he probado con mis amigas el dar consejos con una carta todo el mundo creo que conoce el oráculo que son cartas que traen mensajes angelicales yo no lo uso no es de mi gusto pero o sea cada cual tira lo que quiere saco una sola carta o sea no es una tirada tan amplia pero sacando una sola carta esa carta te da un mensaje o te da un consejo esa carta no tiene significado o sea si la carta sale así tiene un significado y si la carta tiene así u otro cuando yo saco una sola carta si la carta sale así o así o sea siempre va a tener significado no va a tener ah es el mismo en el consejo si así que nada lo voy a intentar bueno dale chicos es un video distinto este pero interesante una cosa un consejo es que miren mucho los dibujos si alguien les tira las cartas tienen miedo que los caguen si porque o sea los dibujos tienen mucho que ver si en el mago que siempre digo yo siempre a la gente le digo que tienen todos los elementos se ve el mago tiene todos los elementos si y o sea tiene todo arriba de la mesa o sea nunca te pueden decir otra cosa tipo que el mago no tiene los elementos claro no sabes lo que come garbanzos en serio si come garbanzos tienes que sacar vos acá el tema es usar la intuición vos tenés que sacar la carta que sientas que te atrae la mano bueno literalmente la carta no así pero la carta es que vos sientas que quiere irse con vos vos levantas y la de vuelta si el emperador a ver que consejo nos da esta carta un consejo de que tengas cuidado tu vida va a estar encaminada como vos lo pensás sos una persona realmente muy fuerte con sus decisiones y sos una persona que cuando se pone algo en la cabeza lo va a hacer si cueste lo que cueste pero que tu vida se puede ver transformada por la llegada de algún hombre a tu vida un hombre por las características del emperador el emperador no nos habla de un hombre malo ni bueno sino de un hombre bastante no sé si decir machito pero bastante bastante hombre que puede que te quiera cambiar los planes pueda que quiera cambiar muchas cosas de tu vida cosas que vos realmente no les ves ni nunca les viste algo malo que pensaste que cuando estés en pareja tampoco van a tener algo malo y puede que quiera cambiarlas que va a ser una persona que quieras que va a cambiar mucho en tu vida tu vida no va a tener otras alteraciones no me muestra que quieras dejar a la encarregada la mierda que no parece nada de eso una tiradaña esta lo que va a pasar es que esta persona te va a querer cambiar las cosas un hombre enamorado no sabe lo que hace no sabe lo que pierde no sabe lo que lo que se está ganando así que te da el consejo de que tengas mano firme respecto a tus decisiones respecto hacia qué te gusta respecto hacia tu libertad que no pierdas tu libertad que te mantengas enfocada siempre en tu vida en tus proyectos y que no te dejes pasar por eso yo realmente creo que es una persona que cuando se propone algo lo hace y no creo que creo que no fuiste una persona que se puso de novia a los 13 entonces nunca conoció la libertad creo que es la de una persona que conoce la libertad y no la libertad de decir la libertad de ser una persona individual que piensa individualmente que está sola creo que lo conociste y lo supiste disfrutar y no creo que cambies tan rápido eso me gusta qué buena te costó mucho aprender todo esto fue de a poco tenía una tía que era tarotista estas cartas son de ella ella me las quiso dejar ojo al piojo si alguien se muere no lo conocían y no les doy permiso de quedarse con sus cartas nunca lo hagan no hay que quedarse con cartas ajenas porque tienen la energía del otro si tienen en realidad las cartas son como un perro los perros tienen un dueño y cuando vos al perro te lo llevas vos si el dueño fallece o algo el perro se pone triste muchas veces se mueren se enferman y se mueren las cartas son iguales las cartas te pueden llegar a ser la vida imposible incluso no sabemos qué traen esas cartas porque las cartas hay que cuidarlas mucho ejemplo yo las guardo adentro de un paño que vino con ellas porque el paño las protege de toda energía limpiarlas las cartas las cartas se limpian ahora las tenés que limpiar después de una tirada yo siempre las limpio una tirada y tirada con velocidad no es limpio entonces la tirada fue la que limpiar ¿y cómo las limpias? con somario con somario y con mucha manifestación de que se va todo dentro de las preguntas porque o sea se mezcla la energía es como si yo almuerzo en un plato lo guardo así sucio y quiero comer fido con tuja arriba del plato donde comes up a frío el somario se prende con fósforo yo siempre lo prendo con encendor porque no tengo fósforo muy bueno y yo sé que vos me dijiste que se prende con fósforo claro y yo siempre en el video hay un video que grabé que prendí como un somario como tres veces y yo siempre con el somario digo yo sé que mi amiga me dijo que no se hace pero no tengo fósforo o sea hay que tenerle mucho respecto a los elementos accidentes con elementos en casas tipo vemos cuando el fuego hace desastre cuando quema casas cuando mata gente uno tiene que tener mucho respeto con el fuego porque con el agua porque también mucha gente que muere ahogada con todos los elementos mucha gente que se le caga volando el techo con el viento mucha gente que se cae adentro de pozos enormes hechos en la tierra o sea a mi abuela le pasó eso a mi abuela cuando era chica se cayó en un pozo ahí juegan los dos elementos porque muchos pozos están llenos de agua viste si el respeto al fuego se enoja creo que el fuego es uno de los elementos con todo el respeto lo digo que tiene no voy a decir el peor temperamento pero si el temperamento más difícil que la más fuerte o sea si prendes la cocina con un encendedor si te prendes si vas a hacer un asado eso no pasa nada pero como el el saumario es un elemento el somario claro es algo sagrado es algo sagrado el fuego de ahí eso es un fuego sagrado todos los fuegos sagrados pero el fuego de ahí todavía más el fuego se enoja mucho porque es una falta de respeto para él no hay que ensuciar el agua por ejemplo no hay que si estamos en una playa o en algún lugar no ensuciar el agua es como cuando viste hay gente que se mete al mar y lo desafía viste y dice no se desafía la naturaleza porque te la va a devolver el elemento es como una persona ejemplo la madre tierra que es la pachamama que es la que es literalmente la dueña de la tierra de los cuatro elementos y hay que tener el respeto entonces cuando se dicen esas cosas uno se ríe porque dice por ahí no fue criado de esa manera entonces uno se ríe dice ay que pelotudez que boludez pero 100% atento si no te interesa pero si tener el respeto creo que cualquiera que tenga cualquier religión o sea la pachamama no se creo no puedes no creer en la pachamama te basta con salir al patio de tu casa para verla la pachamama no sé un consejo que des para cerrar nada respeten los elementos no se dejen cargar con las cartas no hagan maldades con brujería no le paguen a nadie para que haga brujerías malas tiene karma los amarres no existen tipo existen son muy malos si realmente quieren enamorar a alguien que sea genuino mutuo y sin ninguna cosa forzada por mí espero que les haya gustado es mi amiguita me va me voy que van a haber otros videos con amigos no es que me voy por siempre pero este es como un video despedida nos vemos chao gracias por ver chau ¡Suscríbete al canal!